El próximo... La Ruta Sabe Figuras negras, hablo sin voz En este mundo existo mejor Desde los cortes, tengo señal Soy invisible y valvidad Voy a aparecer en el mapa Voy a aparecer en el mapa La Ruta Sabe Tiempo y lugar Dando una vuelta Allá y acá Veo el zumo Un trago mal Tienes razón Mi ritmo y tu andar Algún día seré una rueda Y nunca dejaré de rodar Como un color cruzo el umbral Su vela siempre se brilla el pintal No hay contención, la guerra y la paz No hay descanso para un portal No hay descanso para un portal ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!